No miró el perfil y le dijo, ¿no pretenderá usted comparar esta bierria del mundo con mi traje? Dos años y cinco mil fotografías. No voy a decir lo de no comparen esta bierria del mundo con esta guía, pero esta guía tiene muchas cosas que no tienen otras guías, por supuesto la información exhaustiva, meditada, y tiene además una forma de escribir que sólo puede escribir un poeta y alguien que ha registrado y recorrido minuciosamente cada uno de los rincones de esta magnífica segovia. Ya no, lo tienen en suerte. Después hablaremos. Muchas gracias, Emilio, por tus palabras. Muchas gracias por su presencia, muy estimable, y vamos a entrar en materia con cierta rapidez, haciendo de que aquí justamente los elementos diferenciales que puedan distinguir a esta guía respecto a otras publicaciones asignales. Aquí ya no se hace falta el concurso. Vamos a comenzar en, justamente, el presentador de Icrum. Bien, una guía de viajes debe tener unos elementos básicos, como es, por ejemplo, un conjunto de itinerarios que sirvan para mostrar la riqueza monumental y artística de la ciudad o de la provincia que se cite. Y luego debe tener también un apartado de informaciones complementarias, donde se puede hablar de la historia, de la gastronomía o del arte. Y luego un último apartado de informaciones prácticas, donde se hagan recomendaciones de alojamientos y de restauración y de compras típicas. Esta guía tiene esos elementos básicos, pero tiene unos elementos diferenciales que vamos a ver ahora. El primero de ellos es un capítulo de aproximaciones visuales, porque hemos entendido, tanto el autor como el editor, que Segovia es una ciudad que hasta ahora se ha recorrido por dentro del débalo, de calles y plazas que tiene, se ha visto la ciudad en tramuros. Pero yo creo que el propio emplazamiento tan esterográfico de la ciudad, que como todo el mundo sabe está subido en una plataforma rocosa, labrada por dos farallones, por dos honduras motivadas por ríos, le da un atractivo especial que quizás no ha sido colosado con suficiente intensidad hasta ahora. Entonces, este guía ha hecho un esfuerzo para acercar al lector, al viajero y al vecino de Segovia, esa belleza urbana que tiene en la ciudad, pero acercarla mediante cinco miradas, cinco aproximaciones visuales, que están justamente elegidas en relación con cinco puntos que tiene muy conocidos desde el punto de vista de los miradores. Una de las primeras vistas que se ofrece de la ciudad es desde el mirador del Terminillo. Esta es una vista clásica porque el artista flamenco Antón van der Pulgaerde, en 1562, hizo un dibujo muy conocido, que se muestra en el Museo de Segovia, justamente desde el mirador del Terminillo. Pues aquí se ofrece esa geografía, esa sucesión de ventanas y de fachadas, y de torres también, que conforman toda la fachada urbana asomada al Eresma. Esta es una foto que ilustra precisamente, una foto con sabor roteñal, captada justamente desde el mirador del Terminillo, y trata de mostrar esa belleza que recubre las texas y tejados, las torres y las cubras. El siguiente punto de observación es justamente desde los saltos de la ciudad. Aquí, desde este punto, se ve la ciudad como una especie de díptico que muestra la parte izquierda de la urbe, el pasado histórico de la ciudad, y la parte derecha, el presente urbanístico. Y en el centro, con una bisagra de granito, tenemos el argumento. La foto se centra fundamentalmente en el fin del Villacruz, que se va recorriendo desde el antiguo comento del Santo Espíritu, se va subiendo hasta los saltos del cerro de la ciudad, y hace hincapié en la parte izquierda, la parte monumental de la urbe. Siguiente apartado, tenemos desde uno de los puntos del balcón de la mirada, como todo el mundo sabe del balcón de la mirada, con una serie de puntos para poder talentarse en la potenciación de la belleza de la ciudad. Este es un de las peñas rajeras, cerca del monasterio del Parral, y conseguimos capturar esta fase de la urbana con un cielo de tormenta y con una luz específica que está asociada a la fotografía con luz de tormenta. Estas últimas luces que iluminan justamente la torre de San Esteban, que tiene, como todo el mundo sabe, un gallo de metal del cual hablaremos luego en los suertos, que es otro elemento diferenciador que tiene María. La siguiente fachada urbana que se muestra, es la que asuma, los clamores, y está tomada justamente desde el mirador del Alcázar. El mirador del Alcázar es un punto de confluencia de los dos valles, de Tenereslo y del clamor, y aquí se muestra esta fachada urbana, y también a la izquierda se ve, porque es una foto tomada justamente en la última luz del crepúsculo, se ve como la ciudad en la parte izquierda comienza a encenderse, comienza a iluminarse. Bien, otro elemento diferencial que tiene este libro es el aportar a una serie de fotografías de lugares poco conocidos hasta ahora en Segovia. Primero tenemos, es el patio de la familia del río. El patio tiene la peculiaridad de esconder detrás de esa especie de fachada de granito que ahora enmarca una farmacia, me parece que tiene un patio de finales del siglo XV que destaca en Segovia por la peculiaridad de las columnas torsas de las cuales se muestran estos tres, esta parte, esta ala del patio, son en total nueve columnas torsas y no hay ningunas en Segovia con esta belleza y esta singularidad. Siguiente elemento diferencial desde el punto de vista fotográfico y desde el punto de vista literario, porque evidentemente lo que ahora se muestra con la fotografía, se golosan literalmente los contenidos del libro, es el patio de Don Álvaro de Luna o el patio de la Casa del Contestable, perdón, el patio de Don Rueda o el patio de la Casa de Don Álvaro de Luna. Aquí se ha captado la esencia del medioevo que también refleja este patio, con una luz un poco espectral, un poco especial, una luz también de crepúsculo de última hora del día que ilumina la galería superior de Madera Galera, un encanto tonal, una belleza especial. A eso se debe, perdón por la interrupción, eso que decíamos antes de la duración del tiempo de preparación, porque claro, tenía que ir a plantar la cámara en las horas del alba, en las horas del crepúsculo, o esperar determinadas zonas de luz, hay zonas de Segovia que son muy difícilmente fotografiables porque tienen muy pocos minutos de luz, por ejemplo la plaza del seminario, y eso ha llevado también muchísimo tiempo, porque debo hacer aquí, perdón por el paréntesis, una anotación. Y es que esta guía tiene 275 fotografías de entre más de 5.000 que se hicieron y todas han sido hechas expresamente para esta edición. Es cierto que hay que hacer un comentario un poco más amplio, quizá respecto a las fotos que ilustran este libro, esta guía, se ha hecho una persecución intensa de la trayectoria de la luz a lo largo del día, buscando la luz cerrarse, las luces de alba y el crepúsculo, que son las que tienen mayor calidez y que torna mayor sensación estética a las fotos. Con lo cual, evidentemente, me ha tenido que estar aquí muchas veces a las 8 de la mañana, 7 de la media, justamente captando esa primera luz de alba, o la última luz del crepúsculo, con el trípode para captar ese temblor de la luz. Se ve claramente en las fotos que antes hemos ido poniendo de manera secuencial, como ambientación general, luego veremos alguno donde ese punto de luz está también muy perseguido. Y al mismo tiempo que hay variaciones en la trayectoria luminosa del día, hay también variaciones en las estaciones. Tenemos fotos con nieve, fotos de primavera, fotos de estío y tenemos fotos de otoño. Siguiendo con las peculiaridades de las fotos, tenemos justamente en el mismo patio de la Rueda, tenemos también dos singularidades muy poco fotografiadas hasta ahora. Hay que decir que de este patio, prácticamente, a excepción de un librillo como ligó el Marqués de Lozoya, me parece que en 1923, prácticamente apenas se han conseguido fotos. Nosotros, gracias a la utilización de la familia Canata, hemos plasmado esa foto. Y también dos capiteles plasmados, aquí se muestra este, que pertenece a la familia de los Bazao, y que muestra una especie de cruz, de calatrava. Y este otro, también se ven claramente los rasones, esa especie de círculos o radios y los dos torreones. En el libro se ha hecho un juego en la maquetación, se han superpuesto los dos capítulos historiados, que parece una foto atractiva, una audacia del señor maquetador y del señor editor. Otro evento también poco conocido y poco fotografiado en la edad de Sagovia, es el claustro del convento de San Francisco. Este es un convento, como todo el mundo sabe, que se construyó en Estamuros, cuando fue la construcción en torno al 014, pero justamente este patio se culminó en los finales del siglo XV. Dice, se atribuye a Juan Guas, y es uno de los más hermosos que hay en Segovia, y sobre todo, de los más originales y de los más desconocidos. Y tuvimos la fortuna de captar la belleza de este patio, después de un día de nieve, hay restos de nieve en el patio, donde también crean una especie de atmósfera especial, una tonalidad que le hace, yo creo, una foto atractiva. Y el último de los elementos a enseñarles desde el punto de vista fotográfico, es, esto lo tenemos al revés. ¿Cómo se da la vuelta? ¿Por qué? Estas son tres fotos que aquí en la guía aparecen como una especie de friso, una especie de retablo fotográfico que le hacen bastante atractivo, y las rescatamos en friso porque son como una especie de recuerdo histórico que quizá esté a punto de desaparecer. Están en la plaza de Santa Eulalia, junto a la casa del comunero Boutrago, al lado de un hueco que señala una ausencia de todo el edificio también monumental, y amenazado, amenazado este también de una rúmina próxima, porque la escapulación acecha muy próxima. También son capiteles historiados, a ver si conseguimos poner los derechos, el final del fuste, o sea, son tres, hay realmente cuatro, pero aquí hemos solamente puesto en friso tres porque son los que tienen elementos ornamentales más atractivos, y al final del fuste aparece este capitel olvidado prácticamente porque esta plaza ha subido un gran deterioro. Se ponen los manuales como ejemplo de la arquitectura popular, castellana y segoviana de finales del siglo XVIII. Ahora queda ya un poco, y esto es justamente del XVIII, pero creo que es un elemento interesante por haber sido logrado rescatarlo, y al menos que quede como un documento gráfico de lo que digo, está amenazado de muerte. Son tres capiteles historiados con motivos religiosos, que ahora cuando se ponga derecho el último veremos a continuación. No quieren. Vale, pues vemos los que tenemos. Quienes tengan la guía en la mano pueden verlos. Ahí tenemos, justamente, también están captados aquí, no se ve bien la captura de la humanidad, no se ve con la finura que se ve en las fotos del libro, también en la sucesión tenemos el siguiente que no se ve, que está tumbado, y el siguiente que también está en el mes. Bien, y ya pasamos al tercer elemento diferencial y singular del libro, que es el conjunto de sueltos. Todavía que se precie, y más si tiene pretensiones literarias, tiene esta, debe tener un conjunto de sueltos. El suelto es un fragmento narrativo de pequeña extensión, aproximadamente media página, que suele estar ilustrado por una foto, en la cual el autor aporta una pincelada original, una visión, un ángulo inédito, para ver, para mostrar la belleza o la riqueza que pueda tener la ciudad. Esta guía tiene un total de 51 sueltos, que es una verdadera barbaridad, es decir, está hecho intencionadamente una gran profusión de sueltos, por ejemplo, para abundar en la riqueza, en la multitud de perspectivas, para ofrecer un acercamiento nuevo a la ciudad. Hay unos sueltos que tienen una intencionalidad histórica, por ejemplo, este, donde se brosa el esplendor que tuvo la ciudad entre finales del siglo XV y del siglo XVI, motivada por la fama que tenían los tejidos segovianos y el comercio de la lana. Y hemos elegido, para ilustrar este suelto, justamente esta rueca que aparece en el Museo de Segovia. Cuatro suelto, glosa y hace hincapié en la riqueza monumental y artística que atesora la ciudad de Segovia. Concretamente, en este caso, las rejas de la catedral. Las rejas de la catedral están centradas en el siglo XVIII, pero es un conjunto de rejería catedralicia quizá el más importante que tiene España. Aquí se han mostrado dos de las rejas más significativas que cubren justamente la capilla mayor y, a continuación, se muestra también el conjunto de vidrieras. Hay que decir que las vidrieras de la catedral son, en total, 157 vidrios emplomados, pero los más importantes son los que decoran la nave central, el perímetro de la nave central. Son, en total, 51 vidrieras que tienen la singularidad de haber sido hechas por maestros flamencos en la perenalidad del siglo XVI. No hay un conjunto en España de galerías, de vidrieras, de esta categoría artística. Aquí hay, en la guía, un suelto dedicándole una página completa a gozar la importancia y la belleza de las vidrieras de la catedral. Otro grupo de sueltos acentúan ya la dimensión literaria o incluso poética con la cual el autor se quiere acercar a la ciudad. Aquí tenemos uno de los elementos clásicos con los cuales se han referido los poetas, los sogoviados. Hay que decir que Sogovia ha sido una ciudad muy fotografiada y muy escrita. Se han acercado, yo creo que prácticamente todos los poetas y escritores, a menos que escriben en castellano, ha sido vista desde múltiples ángulos. La torre de la catedral es uno de los elementos que más ha sido habitados. Yo también hago en mi aportación personal algunos de los elementos más significativos y concretamente esta torre de la catedral, sacamos una foto específica para mostrar ese incendio de la señería que con la luz de los crepúsculos recubre esta torre. Hoy, si me permiten, voy a leer el sueldo titulado La torre de la catedral. Alto chupo dorado, en palabras de Julián María Otero, del que brotan luz y sombra, silencio y sonido, o aguja de los siglos que al cabello del viento se ha enhebrado en un poema de manera logrado, la torre de la catedral ha recibido muchas calificaciones literarias a lo largo del tiempo. Para cualquier observador, la torre aparece rotunda y solitaria, como un ordenado surtidor de sillería. Señora de las tejas, mástil vertical que atisba la llegada de la luz y la ventisca, cuyo sea la vida diaria que discurre en las calles y los patios, en las plazas y en los claustros, en la intimidad de las alcobas, en la lejanía de los barrios. Pero no es sólo un alto vigía que tiende su mirada sobre las cumbres cercanas y la extensión de la llanura, sino un símbolo que trasciende lo fugaz y cotidiano. Más que una afirmación religiosa, la torre es una señal de identidad, un icono arquitectónico que define el perfil de Sagobe. Hay sueltos que son más líricos que este, porque este es una especie de mezcla de suelto descriptivo y lírico. Y lo tenemos. ¿Me voy a pasar? ¿Otra vez? Me parece que al final... Esa es la última. Es la última. Perdón por estas deficiencias técnicas. No, no, hay otro fichero con otros. Ah, vale. Hay otro fichero con otros. Hay que decir exactamente. Hay otro fichero con otros. Ya. Aquí lo creo que es. Sólo de final, exactamente. A ver si sale. Exacto, bien, ya lo trajo. Antes comentábamos que el gallo de la torre de San Esteban ya había sido muy glosado, pues, por cuentas de la calidad literaria de Dionisio, Titoruejo y otros más. Yo aquí me acerco con una mirada un poco burlona, podemos decir, a este motivo literario. Se titula el suelto El gallo de la torre de San Esteban. Si la torre de San Esteban ha merecido la atención de los poetas, no se ha quedado atrás el gallo de metal que la corona. El animal, arrogante y altivo, marca en la silueta una cresta pronunciada y una cola de mucho recorrido, que se curva y alarga y al final se remolina en un súbito rejocijo de plumas. El perfil oxidado, que se apoya sobre una bola de acero y se remata con el signo de la cruz, ha sido definido por Dionisio Liruejo como el gallo sin voz, alto y herido, que canta con el hierro tus auroras. Pero hoy tiene una orientación distinta, pues señala el ocaso y no el alba. No es gallo de arbor, sino ave de crepúsculo. Y por lo tanto, no anuncia a los vecinos la llegada de una nueva jornada, sino el término de la que nació a sus espaldas. Este gallo que vive a contracorriente, este gallo subversivo, en suma, ha oído del coral y ha sabido volar hasta encaramarse en lo más alto. Y así, nadie le puede discutir su condición de observador privilegiado, sobre las tejas y los surcos, sobre los automóviles que abarrotan la plaza y las espigas que crecen en el párano. El siguiente suelto se refiere a la casa de la Casa Museo de Antonio Machado. Es una casa que fue habitada por el poeta Bustura de 13 años y que se conserva, aproximadamente, cuando él vivía en torno al primer tercio del siglo XX. Aquí el suelto está centrado, justamente, en la alcoba. Para subir a la alcoba hay que subir las escaleras, atravesar un pasillo con suelos de madera, cruzar una habitación anterior a la que ocupó Antonio Machado y luego se llega al final. La foto ilustra, justamente, los componentes que tiene la alcoba. Y el suelto se titula La ceniza de los sueños. La puerta envejecida y la lava mínima. La cerradura de metal. Los clavos oxidados que sujetan las tarpas. La ventana minúscula presente en el portal. La silla de anea y la banca de madera otorgan sabor y olor a una casa habitada y vivida que hoy se esfuerza en mantener despierta la palpitación. La alcoba del poeta invita a pensar que estuvo ocupada por un hombre instalado en una digna y laboriosa medianía. Los suelos de madera, el cordón de la luz, la cama con el cabecero de cobre, la consola abarrotada de libros, el aguamanil dormido en un rincón, el escueto escritorio, la mesa camilla asomada a la luz, configuran un espacio íntimo y callado donde la alegría de vivir se manifiesta en la serena aceptación de los sueños diarios y el saber refugiarse en los sueños que nunca se podrán convertir en realidad. Porque todo, la colcha y el espejo, la silla y el brasero, el sillón y la maleta, los visillos que ocultan parte de la calle, la pintura lisácea que recubre las paredes, transmite ese aire de derrota, aunque esté asociada a la imagen de normalidad, de trato amable y cordial con las cosas y los días que representan los objetos y los muebles. Refleja el espesor de la ceniza que siempre acaba recubriendo la vida cotidiana, aunque se muya de la mediocridad soñando con una figura femenina llamada Guillomar. Y finalmente, el suelto que decora una de las capas del libro, que conoce a la presencia del ciprés plantado por San Juan de la Cruz en el muerto de los carreristas descalzos, está en la parte superior, arriba, junto a la cueva donde el poeta se retiraba a sentir la palpitación de los versos. Aquí, la foto, yo creo que ilustra perfectamente, es una foto difícil de capturar porque se ve en el fondo, el alcázar capta un elemento iconográfico de la ciudad, pero tiene protagonismo principal la presencia del tronco seco del ciprés. El suelto se titula El ciprés de San Juan de la Cruz. Se hierve sobre la luz crepuscular como un girón oxidado del recuerdo, que aunque recorta su perfil sobre los últimos destellos, sobre un cielo tembloroso que apenas retiene ya la claridad, parece un signo derrotado, un árbol fuera de su tiempo. Porque en los actuales momentos de frenesía instantáneo y velocidad acelerada, un trazo vertical que invite al ascetismo, un renglón de leña que suena a verso y a ribera, a hondura lírica de sílabas que nacen impulsadas por el agua, parece condenado a lo olvido. Y así es. Lo que queda del ciprés plantado por San Juan de la Cruz, en lo alto de este bancal asomado a la eresma, es un tronco descarnado y seco, que trata inútilmente de ascender a un plano superior de significación, dispararse a la suelvidad y al misticismo. Pero que no puedo olvidar que solo es un muñón estéril, un símbolo marchito en estos tiempos de rapidez, banalidad y vértigo. Y a propia parte, creo que se podría ampliar la información sobre el libro respondiendo a las preguntas que ustedes tengan a bien formular, o a las aportaciones. Yo sí te voy a pedir una adición. Y es que, bueno, ya lo han visto, no solamente es una guía, es también casi un poemario. Pero puesto que es una guía, tiene otra originalidad que no hemos mencionado. Segovia es una ciudad tan rica, por otra parte, con tres elementos tan visibles desde que se entra, como es el acueducto, la catedral, el alcázar, que a veces pasan inadvertidas, no solo esas cositas minúsculas, que están un poquito escondidas, sino cosas que, estando muy visibles, desaparecen porque están un poquito atrás mano. Esta guía ha dedicado, como ninguna, más de doce páginas a San Antonio el Real, dándole una calificación a la par con estos tres grandes momentos de que hemos hablado. Yo te pediría que hablaras un poco de San Antonio el Real, porque realmente es algo soberbio dentro de la ciudad de Segovia, y que, bueno, aquí estamos entre segovianos, porque esté allá, donde el acueducto empieza ahora, parece que está un poco fuera del ámbito habitual de las visitas, y, sin embargo, es una pieza maestra a la que esta guía ha dedicado, no solamente unos bellísimos textos, entre ellos también un suelto, dos, mejor dicho, y aproximadamente 15 fotografías, lo cual quiere decir que se ha tenido en cuenta incluso esos lugares aparentemente menos visitados, pero que hay que poner de reviento. Ciertamente, el apunte que hace aquí el amigo Emilio yo creo que es muy atinado, porque es, yo creo, el último elemento de la teatralogía monumental básica de Segovia, es el monasterio de San Antonio el Real, y lo hemos calificado como dos estrellas, que es la categoría que se le da a un monumento que se requiere notablemente que sea visitado. Este monasterio está fuera de los círculos turísticos habituales, pero tiene una riqueza monumental y artística verdaderamente muy sorprendente. Hay que considerar que es un edificio monacal que se construyó entre 1455 y 1500, y la riqueza artística se concentra fundamentalmente en dos elementos, la riquísima colección de techumbres mudéjares que tienen y las obras de arte de tipo flamenco que atesoran tanto la iglesia monástica como las herrerías de los claustros. Las techumbres, nada más entra el viajero en la iglesia monástica, queda gratísimamente sorprendido por una, este es un artesonado, no es techumbres, es un artesonado mudéja que recubre la totalidad de la cabecera en la cabilla de la iglesia. Sobre un redablo barroco, un artesón de trabajos de la feria que forman autónomos geométricos y de una gran belleza. A continuación, se pasa, lamentablemente no tenemos las fotos que ilustran aquí, no las hemos previsto, se pasa a una sacristía donde tenemos también una alfarge mudéja que era en el siglo XV, pero con decoración de dibujos geométricos. No sé si se puede ver, aquí tenemos una foto donde se muestra la belleza de ese alfarge de la sacristía. Pero a continuación, en el claustro, tenemos otro alfarge mudéja de gran originalidad formado por unos casetones especiales decorados a base de estrellas de ocho puntas. La foto es mucho más pequeña, no creo que se pueda ver, pero si ustedes adquieren la guía podrán recrearse en su contemplación. Y además, lo he comentado, tenemos a que esa acantula quizá sea el más interesante, el más atractivo por las dimensiones enormes y por el grado tan extraordinario de conservación. Es un artesonado que mide aproximadamente lo que tiene seis metros de lago, es un expediente cuadrado de seis metros, y la causa de su excelente conservación es que está recubierto por una capa de oro de veinticuoto pilates. Fue limpiado y restaurado hace unos años y es algo realmente maravilloso y reflujente. También, en la sala de los frailes, que es otro escenario que hay de continuación, otra dependencia de continuación, tenemos un alfarge también mudéja, jabalconado, que se llama, es decir, que técnicamente tiene una serie de jabalcones que suben unos maderos centrales, luego se van los dibujos geométricos también adornados con elementos de flores, en este caso, se van superponiendo. Los elementos típicamente, o sea, netamente artísticos, se centran en el retablo de la pasión, el retablo de la pasión es una obra del siglo XV que se encuentra en uno de los laterales de la iglesia monástica, es un conjunto de 113 piezas que golosan escenas de la pasión de Cristo, talladas por un artista flamenco que no se sabe exactamente de qué ciudad lo hace día. Y en los, en las esquinas del claustro principal tenemos tres retablos de viaje verdaderamente originales y únicos. El retablo de viaje era realmente un retablo que se podía transportar y tiene, además de su gran belleza artística, tiene la originalidad que están construidos con un material especial llamado barro de pipa. También son de final del siglo XV y fueron armados por un artífice holandés cuyo nombre se les conoce. Además de lo dicho, otro elemento también de grandísimo interés es el claustro de la vicaría, ahora como todo el mundo se ha convertido en hotel. Es un claustro también de final del siglo XV que es el único visitable de los cuadros que viene del recinto monástico. Y ahora que también tras la última restauración y recuperación de la banda norte es de una belleza incontestable. Hemos tenido muchísima suerte con este edificio porque las peripecias de la historia como sabemos son muchas y ha habido que restaurar con frecuencia. El caso de San Antonio en Real es único porque siendo como acaba de decir de mediados del siglo XV ha tenido toda la suerte del mundo. No ha tenido incendios, no ha tenido inundaciones, ni siquiera por ser femenino sufrió una desamortización de Mendizaba. Uno entra a la sala capitular y ve el artesonado exactamente igual que en 1465. Es algo verdaderamente prodigioso. En cuanto al retablo que ha mencionado es difícil de fotografiar porque tiene delante un cristal y los fotógrafos saben lo difícil que es eliminar los britos. Aquí también en esta fotografía de la que sé que estuvieron trabajando en ella un día entero consiguieron por fin que saliera razonablemente bien. Se esmeró el fotógrafo para tener las fotos del interior porque además de lo que aumenta el medio que tenía un cristal que viene justamente enfrente del cristal tiene dos huecos donde entra la luz por lo cual te pongas donde te pongas siempre se llaman los huecos por lo cual hubo que recorrer un artificio y de subirse un pólpito que viene enfrente y allí colocar como se pudo el trípode y así se evitaron los brillos del cristal y se evitaron los recuadros que se reflejaban en el cristal se muestra no sé si la verá la foto nocturna del claustro de la vicaría un elemento de gran interés monumental y artístico pero si tienen algún tipo de pregunta algún tipo de ampliación informativa con mucho gusto la podemos satisfacer ahora es el momento yo sí que me gustaría un comentario al tema de San Antonio Real que comentabas de las desamortizaciones y demás es curioso que es durante la guerra de independencia trae los decretos de Chamartí la mayor parte de los conventos tanto masculinos como femeninos de la ciudad son desamortizados pasan a manos del ejército en este momento para temas de alojamiento hay incluso algunos el caso de las carmelitas que tenemos aquí al lado que tienen que irse a Ávila y es el único convento en el que no se toca o sea él acoge acoge a religiosas de otros conventos y demás pero es el único que no se le hace nada y luego sí que tenía una pregunta ha sido muy difícil fotografiar algunos lugares como puede ser por ejemplo el convento de San Francisco teniendo en cuenta que actualmente acoge a la Academia de Artillería pues hay que decir que hemos tenido las mayores facilidades del mundo tengo cierta experiencia en escribir sobre guías en la número 16 y he escrito guías sobre Cáceres sobre Ávila Burgos Valencia Zaragoza bien entonces aquí no me he sentido tratado tan bien no me han dado tantas facilidades en ninguna de las ciudades que he tenido que trabajar como es obvia una colaboración extraordinaria en todos los sitios es un interés desmedido enorme enorme y infirmamente respondiendo a tu pregunta las fotos de interior son especialmente difíciles porque tienen un problema de brillo sobre todo cuando se trabaja con retablos y demás entonces las ha hecho un fotógrafo profesional Ángel Aguado y hoy la comodidad llevando el trípode y hemos sufrido bastante además hay que considerar que para hacer unas fotos de interior con calidad hay que ir con unos una una artillería podemos decir unos pertechos unas cámaras muy valiosas con unos equipos muy grandes con focos que deben hacer indirectos para que se den volumen un montón de cosas un equipo completo y nosotros éramos dos pelagatos el profesional y yo de pinches y entre los dos los medios artesanos que teníamos hemos hecho las mejores fotografías posibles que están bastante bien las fotos de interior sobre todo las fotos de la catedral hay fotos de la catedral por ejemplo las fotos que aquí se aparecen las fotos que hemos visto reflejadas las rejas de la cabecera de la cabella mayor son complicadas te pongas en el sitio que te pongas tienes brillo siempre entonces atenuar el brillo para que no se coma la foto hay que jugar mucho con las velocidades con las capturaciones requiere muchísimas fotos y muchísimo trabajo y la restauración real también contamos con la colaboración de la señora que lo enseña con su habilidad enorme y la foto principal fue justamente la de la sala capitular porque tiene un gran problema que debido a que el suelo se fue subiendo en sucesivas reformas la distancia que hay entre el artesón entre el artesonado y el suelo es muy pequeño con lo cual aunque lleves un gran angular y te tumben en el suelo no cabe es imposible entonces hay que ponerse en los ángulos hay que hacer un montón de cosas alastarse por el suelo y al final se consigue una foto que casi cubre la totalidad del artesonado yo creo que esta fue la más difícil junto con la del retabo de la pasión que tuvimos que subirnos al púlpito para eliminar los brillos y los reflejos de las ventanas pero si son particularmente difíciles más preguntas el resto requieren paciencia y tiempo y estar en los lugares adecuados en el momento adecuado buscando los adecuados horas 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 que pasados los siglos horas fueron exactamente pues nada si no hay más levantamos los siglos cuando ustedes quieran ahora es el momento hay un momento en el Quijote precisamente en que el Quijote cansado de la cantidad de charlas de Sancho le prohíbe hablar y Sancho que no podía estar callado decidió abandonar a su amo y Don Quijote le dijo ya te entiendo Sancho y entonces le permitió volver a hablar y dijo Sancho después que vuesa merced me impuso el duro mandamiento del silencio más de cuatro cosas se me han podrido en el estómago están a tiempo de que no se les pudra nada en el estómago a mí más que una pregunta que también lo es me surge un comentario cuando vi que presentaban una nueva guía de Segovia que ya tenemos muchas pensé que era una osadía pero quisiera saber si es por parte de la editorial o el escritor de quien ha partido la intención de escribir una nueva guía y cuál es verdaderamente la ilusión de este trabajo deberíamos haber empezado con una frase de Borges que abre precisamente ficciones dice debo a la conjunción de un espejo y una enciclopedia el descubrimiento de Okubar aquí realmente se ha debido a la conjunción de dos cosas de un autor muy experimentado en días de una bellísima ciudad como Segovia que a veces y él mismo lo dice que volvemos a repetir que es la la decimosexta guía que hace hay ciudades quizá tan importantes o más que Segovia quizá Toledo pero ciudades tan fotogénicas como Segovia seguramente hay pocas si no es la única entonces teniendo en cuenta que Oportet Editores que es la editorial donde la salida publicada es muy pequeña no soy segoviano fue realmente una conjunción de muchos años de haber estado codo con codo en la universidad y en un momento determinado él dijo que quería jubilarse haciendo la guía de Segovia y a partir de este momento el resto cuéntalo tú pues efectivamente la primera fue la coincidencia del pupitre hace unos 40 años de manera casual Emilio se sentó junto a mí en el mismo pupitre de la universidad allí se inició una amistad duradera que ha dado muchos episodios vitales y ha alumbrado también obras literarias y la segunda coincidencia fue una coincidencia de intereses yo quería poner fin a mi trayectoria como director de guías pues abarcando abordando una capital que tuviera riqueza monumental artística y que fuera patrimonio de la humanidad y que no estuviera demasiado lejos de Madrid por eso de los madrugones y las visitas entonces pues coincidió mi deseo con el deseo del Segovia ilustre aquí presente y esa coincidencia doble ha alumbrado este libro y este libro ha sido hecho con pasión y con entusiasmo a mí me gusta escribir me gusta el arte me gusta la fotografía pero en este libro por ser el último yo creo que ha puesto un plus especial una dedicación especial y yo creo que se nota en la escritura una quizá calidez especial y al final pues cualquiera que se asume y se adentre y que pasee por estas páginas notará que hay una especie de de fervor de de atmósfera literaria que impregna la totalidad de las páginas del libro creo que es Percentine se nota que se ha escrito por un poeta pero que ha puesto la última rúmica en esta obra debo añadir algo más lo habitual es que sean los editores quienes intentan frenar a los autores porque llevados por el afán del suceso empiezan a soltar a soltar debo decir que yo he sido el primer seducido hasta el punto de que teníamos un presupuesto y un número de páginas determinado 240 es múltiplo de 16 y yo veía las fotos veía los textos intentamos no, esta foto hay que ampliarla un poco más y me decía también con una frase del Quijote mantena raya tus naturales ímpetus y aún así se nos fue 16 páginas de lo original y en este momento tiene 256 hasta en eso hubo conjunción de espejo y enciclopedia muchísimas gracias por haber estado aquí muchas gracias si no lo voy a decir lo voy a decir gracias gracias Gracias.